Espero que cuando despierte no le dé por tirarme un mareda, porque me jodería totalmente. Tengo 39 casuals. Bueno, yo creo que aquí me aguanto con lo que tengo, la verdad. Puedo atraparlo, y lo sé. ¡No me lo creo! Es que no me lo creo. No me lo creo. No me lo puedo creer, tío. A la primera, lo he atrapado con una ocasión, con una sola ocasión, con una. Desde luego, hoy es el último día del año. Porque este vídeo, no sé cuándo subiré, la verdad. No lo sé. Pero tío, vaya pedazo de potras. No voy a seguir combatiendo contra él, de momento. Como es de noche, una ocasión tendrá mejor efecto. Me estaré bien tener la misma suerte que tuve contra Chitran. Pero no lo creo. Una, dos, tres. ¡Toma ya! Es que no me lo creo, tío. No me lo creo, de verdad. De verdad que no me lo creo. O sea... 31 de diciembre de 2014. Este día lo tengo que recordar. O sea, dos Pokémon legendarios en mi primer intento. En serio. Es impresionante. Es impresionante. De verdad que es impresionante. Oye. Pues, para ser el último día del año... ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de suerte tengo! Metagross. Y no me fío mucho de... Puño o bala. No sé. Si fuera un crítico, aunque de todas formas me está sacando un montón de niveles, tío. No puedo deshantarme. De verdad, de extrema no me asusta a mí, al más mínimo. Es que no me hace nada, pero nada, tío. Nada. Espero que no lleve descanso, porque si no, voy a cogerme el cabreo de mi vida. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No es... Mega, ahora mismo? Es un problema. ¿Qué? ¿A la primera? No me lo creo ni yo. No me lo puedo creer ni yo. En serio, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo que suelo tener una suerte horrible... He atrapado a Rayquaza. ¡A la primera! ¡A la primera! Es que no me lo creo. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo me ha dado eso! ¡Hala! Tomasa cósmica ahora me está sacando... Ventaja del maldito... Deoxys. Como atrapa a Deoxys también en la primera... Tiro voladores. Y no me atrevo a sacar a Breloom. 50 Ultra Balls. Tengo la Master Ball. Yo creo que es mejor llevarla. 1, 2, 3... 1, 2, 3... ¡Vale! Está claro. Está claro. Está claro. Me han premiado por todas las razas de mala suerte y me han premiado. Me han premiado. Me han premiado. Es que me han premiado, tío. ¡Me han premiado! ¡No me lo creo ni yo! ¡No me lo creo ni yo! ¡En serio! ¡Es que ni yo me lo puedo creer! Encima en 40 minutos, ya son las 8 y 20 según mi ordenador. Dentro de 40 minutos... Pues... Acabó Gokuxi. Así que tengo que darme prisa. Es que como no se atreve en estos 40 minutos, me voy a cabrear muchísimo. Tengo... Más Balls y todo eso. Están comprando... Caso Balls. Bueno, ahora he tirado Caso Balls más. Ahora tengo 41 exactamente. ¡Ah! ¡No empieces a darme la tabarra, estúpido Gokuxi! ¡No empieces a dármela, por favor! ¡No empieces! ¡No empieces! ¡No empieces! ¡Por favor, no empieces! ¡Ocaso Balls! No puedo perder el tiempo, tío. Tengo 40... 39 minutos, ya. ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¡Toma ya! ¡En mi segundo intento, coño! ¡En mi segundo intento lo he atrapado! Ahora ya tengo a Gokuxi. Bueno, ya van dos Pokémon que tengo. Porque Tornadus es el último goblador. Yo confié en que... No utilizaré un ataque de goblador, pero... Por desgracia, pasó esto. En fin. Vamos con una Ultra Gola a ver qué pasa. ¿Una? Dos. Tres. Bueno, 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 bueno. Mi raza de suerte está regresando, amigos míos. En una... Ball. Y encima, no solamente eso, sino que Mens... Ha subido al nivel... 73. Si me da los falos, 75. Bueno. Respecto a Landorus... Respecto a Landorus... Perdón. Respecto a Landorus... Me tengo que ver a qué esperar. Porque estoy con el Zafiro Alfa. Para este look ando a las... Museo Balls. Como estamos bajo el agua, yo supongo que contará. Bien, está paralizado. Vamos a utilizar Museo Balls. Ya que estamos bajo el agua... Me imagino yo que tendrá efecto, ¿no? Captura crítica. Captura crítica. Como el trape a la primera... ¡Toma ya! ¡Toma ya, joder! ¡Toma ya, coño! Es que... Atrapea a Howl sin captura crítica. A la primera en Pokémon Rubio Mega. Y ahora Lugia a la primera. ¿En serio, tío? ¿En serio? ¡Vaya potra! ¡Joder! ¡Vaya puta potra he tenido! Vamos con otra espora para dormir a este Dialga. Ahora ya puedo estar mucho más tranquilo. Con Dialga dormido. Con un PS. Y con dos halalidos encima, pues... No me asusta ya ni lo más mínimo a lo que me puede hacer. Atraparlo con una Turno Ball estaría bien, ¿eh? Porque encima Dialga es un Pokémon del tiempo. Y la Turno Ball en inglés es Timer Ball. O sea... O sea... Quedaría muy bien. Encima lo he atrapado a la primera. Perfecto. Es que... Dialga y Pal que está enchupado es atrapar en serio. Es bastante fácil. Y ahora iremos tirando Ultra Balls. Y ahora iremos tirando Ultra Balls. Va a tardar en atraparse. Un, dos, tres... Toma ya, joder. A la segunda. Madre mía. Qué puta racha llevo, en serio. Qué puta racha llevo de Pokémon legendarios atrapados rápidamente. Es que no sé cómo... Cómo me pasa a mí esto, en serio. He atrapado a varios legendarios así. Tan fácilmente. No sé cómo... Cómo lo hago. Es como un golpe de suerte. En fin. Toca tirarle... Ocaso Balls. Tengo 22, así que no... No sé, tío. Tuve que haber comprado más. Es que me pilló por sorpresa el Cresselia, en serio. La isla... Creciente esta. ¡No! Lo he conseguido con una sola Ball. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Es increíble, tío! ¡Lo he conseguido! Es que no sé cómo coño lo he hecho. Y madre mía, qué grito he dado. ¡Ay, madre mía! Tío, en serio, ha sido genial. Ha sido genial. No sé cómo cojones lo he hecho. En fin. Flavta y ol. Para regresar a... Algaria.